¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y esto tiene que ser todas las mañanas, en las noches o a la hora que uno quiera? No, de preferencia en las mañanas. Yo me doy así que en las mañanas porque acabas de hacer ejercicio y tu cuerpo está, ahora sí que empezando. Es lo primero que tu cuerpo agarra. Espérame, se puso algo aquí. Es lo primero que tu cuerpo está agarrando. Entonces, acuérdate que nuestro cuerpo, si lo primero que agarra es harina, pues es lo primero que va a guardar. Ajá, entonces si a tu cuerpo le das primero fruta, fibra, es con lo primero que él va a empezar a trabajar y con lo primero que va a digerir. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces por eso se recomienda que sea este. En las mañanas. Después, al final le vamos a poner tres limones. Como les digo, ahorita le estoy poniendo lo doble de la cantidad porque es para dos personas. Pero normalmente es la mitad de lo que yo le estoy poniendo. ¿Vale? En este caso sería un limón, limón y medio. Y también aquí platíquenme si les gusta el video para que hagamos más videos juntas. Les compartamos nuestros secretos de belleza. Aparte de que sabe muy rico. Muy rico. Sí, en serio, yo lo he hecho. No le pongo azúcar, nada. Y queda súper bien. Después ya le ponen agua. Chán, 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 a la licuada. Entonces. Y voilà. Aprovechito. Que estén bien, amigos. Ahorita nos vamos aquí a tomar el desayuno. Y pues opinen, platíquenos. ¿Qué piensan de este jugo? Si ya lo han probado, no sé. Y pues si quieren que sigamos haciendo videos juntas, díganos en las... Ay, en la cajita de información. Síganme en Instagram, arroba Glow Night Fashion y nos vemos en otro video. Denle dedito arriba para que compre la fruta. Y ya. ¿Qué piensan de este jugo? ¡Gracias!